Buenos días, mi nombre es Rosa Torres, estamos ubicados en el sector del mundo, cerca de la provincia de Piquinca. Este criadero de azola es en una piscina que la tuvimos hace muchos años dedicados a la crianza de tilapia, pero asimismo se suscribió eso y se tuvo totalmente seca el espacio. Y hace unos tres años lo volvimos a llenar, pero con el fin de que sea para uso de otras cosas. Y resulta que a paso del tiempo aparece esto de la zona, que no sabíamos que era, pero ahora que se ha dado y sabemos el uso que lo podemos dar, lo estamos sacando, cosechando prácticamente todas las semanas y lo estamos buscando como vesificante de un tendrillo de café que tenemos. Así es que les insto a que ustedes también comenten esta fila del hecho que nos está dando buenos frutos. Gracias. 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 Les están diciendo que tuve que viajar 300 kilómetros para conseguir esa semilla. Me tocó viajar lejos en una... la tenían en un vivero. Vendían el vivero y me compré un poquito de semilla. Me dieron como cinco maticas, así más o menos. Como cinco maticas. eso duraron cuatro días en una bolsa de esa Ziploc y yo pensé que se me iban a dañar y pues estaba preocupado en esos cuatro días, pero no llegó el 26 de diciembre en esa caneca de 20 litros eché las semillitas no la tomé inicialmente, pero esas fotos que ya son de varios días hoy tengo 21 días con el con el cultivo y ya tengo casi como lleno el a la mitad del tanque, la última foto esa no es la última foto la última la cuestión es que como eso es un crecimiento exponencial yo realmente en esos 21 días yo creo que he multiplicado como por, no por 10, 20 veces la cantidad que traje porque si eran 5 imagínese usted y eso que hay una foto ahora donde se ve se ve mucho más entonces digamos estoy en una etapa muy muy inicial pues estoy apenas como organizando la la sola familiarizándome con ella si ha tenido ese crecimiento exponencial pues tengo la esperanza de que cuando tenga ya la capacidad de llenar una o dos piscinas ya pueda tener tener alimento el objetivo mío es la crianza de gallinas ponedoras gallinas ponedoras con azola y y si la cuestión llega más allá de pronto cerdos o algo pero inicialmente es la de gallinas ponedoras en ese momento tengo más más dudas y esperanzas que certezas si era como les decía pues algo muy pequeño como verán apenas apenas no he podido como empezar a una etapa como mayor sin embargo puedo digamos sacar unas conclusiones y es bueno una pregunta primero sería yo acá conseguí una clase de azola que se llama esquiasola imbricata algo así y ustedes allá trabajan con algo así como californiana o algo así que usted me parece que le escuché en alguna ocasión caroliniana caroliniana tengo la duda de saber si es que unas son diferentes a las otras o si tienen el mismo potencial digamos en tema alimentación pero digamos que estoy trabajando con la que tengo esa es una pregunta que debo resolver debo buscar alguien que tenga como otra clase y también hacer un asolario ver qué diferencia tienen esa es una prueba que debo hacer me he dado cuenta también de que para digamos para la alimentación no es muy exigente digamos que uno puede con tierra de la que uno tiene yo le he hecho un poquito de gallinaza pero no requiere como mediciones específicas o cosas así sino que que el agua quede como turbia fue lo que yo lo que yo logré como como ver el efecto del sol si es notable en el color digamos a la sombra es más verde y al sol es más es más es más amarilla que otra cosa he podido ver bueno tengo la ilusión de saber si si realmente solo con la sola puedo puedo criar las gallinas o voy a tener que complementar con algo y y eso voy no sé me gustaría que pronto en otra en otra reunión que tengamos poder mostrarles que que avances he tenido hay varias personas de acá digamos de otros departamentos cerca donde yo estoy que están esperando pues que que lo mío progrese varias hay varias personas esperando como los resultados de mi experimento para poderse unir al al proyecto y y eso humildemente es mi experiencia pequeña bien bueno no sé ya con eso eh termina su exposición mi estimado Víctor sí señor listo primeramente muy agradecido ya ves como si nos ha aportado obviamente no tiene ciertas dudas ciertas inquietudes pero nos ha dado un buen aporte sobre su experiencia de ese compañero que está en Colombia y bueno decirle que sí de lo que se ha conocido con Mariano mismo y otros que que están también con él con algunos proyectos si es posible dice que al final poder criar solo gallinas solo con azolla eso es muy posible y ahí se logra tener lo que son los 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 huevos biogénicos en cuanto a un poco ya respondiendo a las dudas que tiene compañeros en cuanto al se ve que tiene mejor resultado cuando se maneja un abono un poco más balanceado como son el humus de lombriz que un poco tiene un poco de todo de nutrientes y como que se desarrolla de mejor manera con ese tipo de abonos colocándose en las piscinas eso entonces yo muy agradecido digo por su por su comentarnos su experiencia sus proyectos sus retos y desearles el éxito en el mismo bueno ahora vamos a a seguir con el otro compañero no sé si que a ver víctor miguel está también en línea nos está escuchando usted estaba justamente desde otro país ahora conectándose si puede activar su cámara será mejor hasta eso también le voy buscando su video que envió para un solo proyectarlo mientras o sea buenas tardes dinero Jorge me escuchan si para que se presente hasta eso ya le busco su video y también para que pueda ir haciendo la descripción bienvenido buenas tardes a todos queridos compañeros un poco lejos de Ecuador tenemos una finca en la región de Manaví específicamente en Homero la parroquia y mi nombre es Gérald Alonso técnico en ganadería porcina en España porcicultura y cuando yo vi a Sola eh eh dado por el ingeniero Jorge un día en en me me gustó mucho la introducción que hacía acerca de la Sola eh porque eh estamos tratando de llevar una una finca orgánica eh tratando de que todos sabemos que la mayoría de todos los problemas que se están soltiendo en la salud de los de todos los habitantes a través de la desmineralización de los productos que nosotros utilizamos entonces de ahí están partiendo muchas enfermedades incluso muchos años eh con diabetes es muy raro pero bueno eso es una de las causas principales que estamos viviendo en la comunidad me llamó mucho la atención eh la Sola por ser una base de nitrógeno natural para las plantas y también una proteína natural para los animales eh contamos allí con una pequeña granja de cerdos con una pequeña vaquería también eh de ganado vacuno eh tenemos también allí pollos y tenemos un sembrío de tratados que es lo más fuerte eh con plátano y panas de coco y cosas así tenemos un poco de combinación de un poco de biodiversidad para tener un balance el ingeniero estaba mostrando ahora un un vídeo por ahí que estaba corriendo es eh como es la forma como comenzamos nosotros en Palestina eh desde el momento que llegó la pusimos en estas pequeñas esquinas azules que están ahí que son de tanques de dos perdón de ciento diarios ciento veinte eh partidos y nos ha ido de se puede decir en donde de ahí hay proyectos grandes que queremos hacer allí que son de dos embalses de agua eh uno que está ahí un poco más pequeño que es de de diez metros por por ocho metros recién lo mandamos a hacer el tema de la sola que son quince metros por por doce metros y nosotros le llamamos le llamamos pantalón de agua sin embargo ya le digo la cosa que no me ha llamado la atención es la alimentación de los animales eh por medio de de la sola y y me he estado informando me he estado estudiando un poco sobre el tema de la sola fascina el saber de que los animales nuestros puedan comer algo orgánico y de una u otra manera como ya les dije eh por decir los cerdos me encanta tengan un alimento y aparte de eso sea un alimento muy barato un alimento muy económico que se pueda producir en la finca mismo y no tengamos que depender solamente del balanceado o del concentrado que nosotros necesitemos para la alimentación de ellos aparte de que es cien por ciento eh lleno de de nutrientes como proteína para la vaca y para para los cerdos en este caso para los pollos me anima mucho y doy gracias también al ingeniero eh Jorge de que tiene esa iniciativa y he he visto un poco la problemática donde no los apoyan no tienen el apoyo porque esto prácticamente es al contrato la eh la fuente de nitrógeno normalmente la uria llegamos a comprarla o sea creo que más más de sesenta dólares o algo así llegamos a comprarlo eh dejamos de comprarla porque nosotros nos volvimos orgánicos y al volvernos orgánicos comenzamos a trabajar también con microorganismos trabajamos a comenzamos a trabajar con bacterias fototrópicas y este tipo de cosas para nosotros poder ahorrar costo porque era demasiada demanda aparte que no había estaba como en escasez entonces con esto de la sola para nosotros fue como que llegó una luz llegó una luz porque nosotros tratamos mucho de nitrógeno para los campos de pasto que tenemos de corte y también para los plátanos y bananos y para los cacaos que tenemos nosotros hemos visto diferencia entre los árboles de cacao que los pusimos en fase experimental de de riego con la sola con agua nitrógena que es lo que produce la sola y y los que no lo estamos regando vemos que su su verdor es mucho más fuerte mucho más sano y también vemos que tiene mucha más cantidad de hojas se puede decir que ha duplicado las hojas los cacaos que estamos experimentalmente llevando las plantas no está en producción de cosecha todavía e incluso e incluso si tenemos cacaos ya que están produciendo aquellas matas que se dan a solas están todavía pequeños pero son matas muy pequeñas estamos hablando de matas de apenas de baño que tienen un metro y algo apenas de tamaño es muy considerable es muy considerable me fascina mucho el saber que cómo se multiplica que está hablando nuestro compañero y en verdad lo que nos está diciendo puedo asegurar de que de que a sola es un producto que se multiplica de una manera extraordinaria he visto he estado estudiando también en Chile una compañía está iniciando unos grandes asolarios de hectáreas y hectáreas para sacar lo que hace lo están haciendo en Argentina lo están haciendo están haciendo la arita de sola y los concentrados de asol nosotros lo podemos si tenemos la oportunidad de tener un espacio de tierra podemos hacer asolarios pequeños grandes y ahorrarnos muchísimo dinero en alimentación para los cerdos alimentación para las gallinas y alimentación para las vacas para el ganado vacuno sé que también para los caballos tenemos pero no lo hemos alimentado todavía con el pero es muy palazable es muy palazable me gusta mucho el de tomar la sola el canto claro que hablando de los asolarios yo lo que he visto también en experiencia que tenemos con la sola es de que le gusta mucho los clientes están a base hechos de espiércol de ganado también ustedes yo lo digo por mi experiencia espiércol de ganado vacunos y también les hemos echado el dixiviado de las lombrices que es lo que nosotros está funcionando de momento o sea nosotros la tenemos y la lombricultura y la estamos utilizando y también echamos cierta porción de 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 la tierra del humus del humus que se saque de las lombrices para poderlas alimentar y que estén lo mejor posible nosotros lo que queremos es que este proyecto avance y pues con todo esto sabiendo lo que le estamos apoyando a sola en este momento yo creo que van a tener mucho éxito en todo lo que ustedes entendan yo sé que esto a veces pues por el tema de que las condiciones no se dan porque nosotros lo estamos impuestos de una u otra forma no las hemos hecho que estén en su plenitud para para su producción pero a sola es un es una cosa que ha venido a bendecir realmente nuestras vidas a bendecir de una manera de que nosotros podemos ahorrar dinero podemos tener alimentos en nuestros hogares y sabiendo que es un 100% natural en tanto hablando de nitrógenos para las plantas y hablando de proteínas porque los pastos los pastos comenzaron a cambiar de una manera solamente solamente en la fumigación o la fertilización foliar los tanques como ustedes lo ven muy poca sola el tanque grande que se ha estado pero no se ha estado regando prácticamente con un agua nitrógeno nosotros sabemos que para tener un agua nitrógeno bien deberían estar como mínimo el azogario lleno y como mínimo 20 esos son los datos que manejamos nosotros ahora esta planta acuática como lo estaba diciendo el hecho de la sola es un excelente para nosotros nos ha tenido bien sé que vamos a hacer muchas cosas bien y vamos a estar apoyando aquí al ingeniero en cualquiera de los temas que después nos dé la oportunidad de apoyarlo estamos aquí para ser queridos compañeros muchas gracias bueno muchas gracias estimado Miguel muy muy gratificante creo que muy motivante también su su exposición su todo ya da fe de lo que ya está trabajando pues es importante que no solo yo sea el que exponga sino la idea es hacer su conversatorio para que otras personas que tienen ya sus propios proyectos su propia experiencia pueden dar su fe de lo que están haciendo y los resultados que están obteniendo y yo agradezco enormemente su su exposición lo pasado su video que también nos tuvo la gentileza de enviarnos y como ven o sea podemos hay la posibilidad de poder cambiar ya la forma de hacer agricultura de una manera sencilla accesible sobre todo a nuestros agricultores comunitarios que ahí está el desafío y nosotros desde mi parte desde mi plataforma desde yo como profesional y de todos los que quieran sumarse estamos ahí para poderles contribuir a hacer llegar un poco las evidencias la información técnica algunos datos que desde que la academia logramos tener ahí simplemente le complemento la tesis que hicieron aquí en la universidad nacional de loja mi estimado miguel que era la conclusión que a los 30 días el agua tiene la mayor concentración de nitrógeno o sea la nitro agua a los 30 días que tener en las piscinas es un dato ya investigativo de tesis que en algún momento el acceso a ese tema es importante la idea es eso eso también me alegra mucho cuando estudiantes de las universidades técnicas de Machala de Morona Santiago de la universidad nacional de loja están empezando a investigar porque en el tema de la soya hay mucho por investigar mucho por experimentar y obviamente mucho por luego también discutir y compartir y me alegra mucho cuando la gente también se está motivando y están haciendo su propia experiencia así que muchas gracias no digo es que tal vez ¿cuánto le costó a usted esa piscina? porque acá está Lisandro que está queriendo también emprender ¿cuánto más o menos gastó o invirtió usted en lo que tiene en ese video en esa piscina que tenga para que más tenga también un poco de cifras la gente que a veces es bueno que conozca señor Miguel sí Ingero esta piscina esa fue la primera que cuando llegó la sola yo ya la tenía construida no sé cuando dio un poco el tractor habrán sido cerca de 150 dólares más la geomembrana que comprábamos creo que cerca de 900 dólares unos 1000 dólares así poco yo lo que digo una cosa antes que nosotros estamos acostumbrados a ser un poco masoquistas nos gusta comprar y pagar si es caro es bueno tenemos un producto aquí que es gratis prácticamente está regalado o sea nos están regalando sacos de uria y nosotros lo estamos pensando queremos ver si funciona funciona querido amigo funciona muchas gracias gracias señorado Miguel ya ven 1000 dólares de inversión yo digo imagínese a veces si se hacen cuenta los agroquímicos que van entrando y además nos vamos matando a veces en el tema de la salud hablando porque los agroquímicos igual absorbemos nosotros y los metales pesados esos quedan ahí son acumulativos dentro del ser humano imagínese lo que podemos hacer si que pensamos bien y no es nada muy complicado y estamos para ayudarles en ese proceso a quienes quieran iniciar en ese reto bien a ver como no digo santiago no está luego le voy a pasar un videito que él me lo envió para obviamente que ustedes también vean lo que él está emprendiendo y como ya no hay más expositores salimos al tema ya de preguntas y respuestas y más bien le doy el espacio a Lizandro quería hacer alguna pregunta está basándome la mano adelante un ratito porque no le doy el espacio que se presente y nos pueda también hacer alguna pregunta o saliendo la palabra adelante le quedo muy agradecido a usted señor ingeniero a los señores miembros de este chat creo que en realidad a nosotros personalmente a mí me quedan muchas inquietudes y dentro de ellas por ejemplo Víctor hablaba de una variedad de de asolas entonces en eso quisiera ver cuál es la la que usted tiene la adecuada y lo mismo por ejemplo la presentación suya para para cuántos metros alcanzaría y y también me quedó una inquietud que por ejemplo la señora o señorita Rosa este se le veía todo como quemado y y las fotos que usted pasó y Víctor es totalmente verde no sé qué qué pasó ahí si me permite en lo que pueda yo responder hay como yo de los de la teclecha hay como seis variedades de de asola obviamente no son semejantes tengo entendido las bondades yo la variedad que tengo es la que la adquirí del del VHD Mariano Montaño que no digo una conferencia que yo me inscribí participé ahí en esa conferencia y de ahí tuve la semilla y es la que yo de alguna forma les he estado poniendo a disposición de quienes quieran sobre el tema del color la soya obviamente cuando tiene mucha radiación solar y no la cosechan a tiempo generalmente empieza a tomar una coloración como media pajiza o a veces a veces se vuelve media turquesa el color es por eso básicamente porque la soya siempre hay que ya en siete días ya está ella ya reproduciéndose y hay que ir cosechando generalmente se habla que no se estresa la planta que debe dejarle cubrir alrededor de un 80% del espejo del agua y ahí ya debemos cosecharla porque si no ya ella no tiene espacio y se empieza a estresar entonces y sobre todo las radiación solar y sobre todo los radios ultravioletas sí a mí también se va empezando a amarillar y por eso yo en la exposición que hice recomiendo colocar la malla de Saran otro compañero que llevó para el costivo de Guanábana en el oriente entonces me dice vuelta que ahí dice allá en son de broma y en serio me dice allá no hay verano allá hay invierno y diluvio entonces ¿qué hago? dice se me llenan las piscinas se me rebotan ¿qué hago? entonces le digo poner la misma malla del Saran al 80% de obstrucción y ponerla inclinada de tal forma que el agua que llueva se vaya por la pendiente y no le caiga en la poza va a pasar a lo mejor muy poco entonces son las soluciones o hay que irle viendo qué soluciones vamos dando si nos van comentando nos van diciendo y ciertos espacios que abrimos van a salir surgiendo ideas pues les vamos dando solución hay mucho por hacer todavía investigar y experimentar en el tema de la soya eso es lo que le podía comentar no sé alguna otra pregunta algo más o se me escapa no creo este la capacidad de de las funditas que usted entrega para qué espacio es como semilla digamos entonces eso es una tarrina conocida de esas de comida de media libra que ya vamos a ver un video que envió ahorita me lo voy a proyectar que envió Santiago de lo que ellos están haciendo las piscinitas las piscinas pequeñitas se llevaron ahí una o dos presentaciones no más de eso para empezar entonces yo les digo si ustedes quieren obviamente llenar una gran piscina como esa laguna que tiene las señoras tienen que pensar en grande en gran cantidad pero si quieren ir poco a poco escalonadamente con unas dos tres presentaciones es suficiente hay ocho que no sé que ya quieren implementar quieren rap me han llevado diez quince presentaciones entonces ya es la cada cual lo que quiera hacer se está pensando en pequeña mediana o gran escala del Perú me llevaron doce presentaciones lo que le pasé es como es algunos meses atrás que me llevaron entonces ya depende un poco de eso más eso lo importante es que tenga la semilla y ustedes ya le pueden dar el manejo que quieran y pues me saludo mucho que Miguel es muy hábil muy inteligente todas las semillas no le tienen el tanque pues si algo le pasa a lo mejor no haya las condiciones si le quiera morir tiene su propio semillerito en unos tanques chiquitos si algo le pasa a la semilla pues nuevamente la pueda la pueda nuevamente reemplazar en las piscinas de hecho yo también como estoy proveyendo entonces no tengo todas las piscinas a la misma temporal porque si no ya me acabo y ya no puedo proveer entonces yo tengo una luego empiezo a cultivar otra me escalonaba de tal forma poder tener un producto casi todo el tiempo lo mío es como bien a pequeña escala estoy hablando a nivel de huerto urbano sí con a nivel ya tecnificado todo eso pero todo como un escenario los que nos visitan en nuestra sede puedan ver lo que es posible hacer digamos y poderles indicar un poco más prácticamente en sitio prácticamente es por ahí no sé si que si hay alguna otra pregunta de los otros compañeros no sé manifestarlo si estamos en este espacio antes de proyectar el video de Santiago que me pudo enviar Víctor Jonathan que están con las palmas apagadas no sé si están activos muchas muchas expectativas pero yo creo que cada quien tiene que vivirlas o sea las historias yo he visto todo lo de doctor Mariano lo que usted menciona lo que el ingeniero ya tiene pero digamos que cada uno es una es una historia cada quien tiene que iniciar de la manera que sea y ver hasta donde puede llegar de eso se trata de arrancar rápido porque como tiene un comportamiento exponencial o sea por ejemplo yo llevo 20 días multiplicado por 10 qué tal que tuviera una piscina tuviera 20 piscinas cierto entonces ya cuando empiezan a aparecer en cantidad ya es que empieza a aparecer la magia las posibilidades cosas ya pero que uno tiene que vivirlas realmente de acuerdo llamado Víctor es así la idea es que usted mismo vaya a estar cada sitio tiene una realidad diferente acá no tengo problemas de mucha lluvia otros lo tienen entonces hay diferentes temperaturas diferentes climas diferentes condiciones diferentes usos que le pueden dar entonces ya cada cual tiene que dar ya experimentando no digo y de fuego el motivo no es que vayan haciendo vaya también compartiendo porque la idea por eso he creado la plataforma Soya Loja donde todos podamos ir contribuyendo compartiendo las evidencias compartiendo información para así ir haciendo una comunidad a lo mejor en paso mediano convertirlo al Ecuador en en una en una un país donde estemos mayoritariamente haciendo agricultura orgánica amigable con el ambiente llevando vida y salud a cada una de nuestras familias y sobre todo también aprovechando de estos espacios que tenemos a veces botados por ahí en la ruralidad que lo podemos bien aprovechar con algo sencillo como es el tema de la soya no sé si Jonathan tiene alguna inquietud me decía que había dejado las clases que me decían por estar presente acá así que no desaproveche este espacio está todo bien cada día más aprendiendo listo tal vez alguna experiencia usted por allá alguien usted de la república del Perú si no soy mal sí yo estoy en Perú pero no conozco cercano a mí alguien con esa experiencia o sea más bien la idea es ya invitar a gente ya listo bueno gracias Jonathan que bueno que también nos digo cómo nos vamos sumando imagina estamos ahora en mandados Colombia estamos en mandados Perú Ecuador y así el llamado de México de Bolivia que están también interesados en el tema del cultivo de la soya así que es muy grato para nosotros poder ir formando esa comunidad bien entonces antes le voy a pasar un poquito de video de lo que si que no hay alguna otra pregunta el video que me envió el compañero Santiago que es una pena que él está con una organización que está iniciando en este reto es una pena de que no no pudo continuar pero bueno así son la tecnología nos falla y y a ver tal vez todo Lizandro que está un poco también esto es lo que están iniciando allá es una organización que es denominada a ver del Chaco San Pedro en la población de San Pedro del Chaco en la provincia del Napa ellos están iniciando una organización comunitaria que la motivación de Santiago están empezando miren las piscinas que están haciendo ellos llevaron no digo que se yo una presentación otros llevaron dos presentaciones y lo que están haciendo sus pequeños asolares pequeñita escala manera experimental pero yo felicito la iniciativa eso todo el interés que le ponen ves aquí lo que decía a lo mejor hay que ver en ese tipo de suelos y que no son totalmente si son un suelo sarsilloso digamos porque no vaya a ser cosa que el agua se les infiltre y se quedan sin agua y se las doy así en el agua se mueren entonces eso le decía Santiago al menos digo si no tienen recursos yo sí les hubiese dicho que le pongan plástico al menos temporalmente así que puedan ver si se financia una geomembrana como lo ha hecho Miguel bueno me decía que no que son los suelos sarsillosos y que tienen agua pues qué bueno que sí sean eso es lo que ellos están emprendiendo aquí están como lo han hecho muy seguidita ahí están justamente la semilla que yo mismo les proveí lo cual les deseo el mejor de los éxitos que les vaya a estos compañeros agricultores que bueno que también empiecen a ser ya por el oriente eso básicamente lo que les quería comentar de parte de las que me facilitó si es que no hay más más preguntas más inquietudes pues más bien motivarlos digo a siempre estar activos en el grupo de Azoya Loja a compartir sus experiencias sus evidencias también si tienen dudas sus inquietudes ahí entre todos vamos respondiendo dentro de lo que dentro de lo que nuestra experiencia acumulada podamos tenerlo y más bien no sé si ustedes consideran muchos están empezando no sé si Lizando ya se acabó de convencer o todavía está dudando pero bueno unos están iniciando no digo a lo mejor en unos meses más volvernos a encontrar con a lo mejor ya más vivencias más experiencias a lo mejor más datos que de tal forma que no digo y otra también consultarles y que ustedes autorizan y publicarlos en el grupo que tenemos para que la gente también se conozca no digo lamentablemente muchos por los horarios no pudieron asistir en Santiago se le cayó la conectividad si se me autoriza y es que estoy grabándolo y yo lo podría también editar y publicar eso sí gracias Víctor no hay ningún inconveniente gracias estimado Miguel bien estimado Jonathan estimado Lisandro entonces este de mi parte creo que esto es lo que debe de hacer ingeniero difundir todos estos conocimientos que van en beneficio de de la vida humana de la naturaleza porque en realidad yo ayer le comentaba trabajar con insumos químicos o sea es demasiado nefasto y uno entrega la plata solo para ellos entonces veo que la la parte orgánica es la la que lleva a retomar nuevamente eh obtener productos orgánicos aptos para el consumo humano entonces claro yo ahorita como usted bien lo manifestó tengo tengo muchas inquietudes porque no he iniciado y lo voy a hacer y creo que no es difícil este emprender como le di a al amigo Víctor entonces eso conlleva a que uno también se se motive porque en realidad hoy en día mire nuestro país ya no tiene importaciones de fertilizantes el 96% era la importación de fertilizantes o sea que el país solo el 4% abastecía y entonces como usted manifiesta este la hambruna va a venir la escasez de alimentos va a llegar y no estamos preparados para esa connotación y mis felicitaciones a usted y a cada uno de los amigos que Dios me los bendiga gracias ingeniero muchas gracias yo también reitero el agradecimiento y las felicitaciones a cada uno lo que están haciendo a tener la bondad de venir de hace un tiempo dar su tiempito para ser parte de ese conversatorio y autorizarlo también para publicarlo no digo porque la idea es eso de dar a conocer lo que están haciendo y lo que es posible hacer y de nuestra parte en nuestro canal como decía ingeniería y comunidad hemos publicado algunos hemos editado algunos videos vamos también a ver si que hacemos recorrido estar en territorio con la gente que tiene los proyectos a ver que nos puedan comentar qué dificultades se les presentaron dieron solución o siguen con alguna dificultad eso es la idea y también lo digo de nuestra parte también como técnicos también darles la asesoría a quienes quieran el tema de riesgo tecnificado a la implementación de estaciones meteorológicas artesanales porque se sabe para manejar un riego técnicamente solo es el tema del nutriente o sea del abono para manejar un riego y mejorar la productividad en la misma área que tenemos hay que saber hay varios factores entre uno de ellos es el nutriente obviamente ahí está la soya y otros carbonos orgánicos el otro es saber regar no todas las plantas requieren la misma cantidad de agua ni la misma frecuencia de riego entonces parece que hay que saber caracterizar el suelo y hay metodologías sencillas que yo con los estudiantes de la universidad he hecho donde ellos sin llevar un laboratorio de forma artesanal pero muy cercano a la realidad se puede caracterizar si es un suelo arenoso si es franco asilioso si limoso cada suelo tiene su particularidad obviamente a veces invertí un poquito en hacer un análisis del suelo para ver el suelo qué déficit nutricionales tienen porque recuerden que las plantas básicamente requieren realmente los macronutrientes que son nitrógeno fósforo y potasio pero también requieren otros también micronutrientes entonces si es bueno a veces si estamos pensando en un proyectito grande hacerse una inversión en enviar hacer los análisis correspondientes donde veamos sepamos qué necesidades nutricionales le faltan al suelo para poder complementar después de la soya el tema de los compostajes de la agricultura en fin y además hay que saber la climatología no es lo mismo sea en un clima húmedo en un clima tropical y aquí en Loja que tenemos alrededor entre extremo extremo como 15 kilómetros hay variabilidad climática y eso lo hemos implementado con estudiantes de las universidades donde al norte por ejemplo está soleando y al sur está lloviendo entonces ya para mí no es pertinente hacer calco de requerimiento hídrico con una estación que está a mejor a cuántos kilómetros de distancia cuando las realidades son diferentes y se puede implementar estaciones sencillas de bajo costo pero como que nos da nos permite registrar datos técnicos o datos climáticos muy reales de la zona mismo y con eso empezar a hacer calco de requerimiento hídrico para saber qué frecuencia debemos regar y qué tiempo cuando hacemos el riego debemos dotarle al cultivo para que no se sabe que un suelo la planta para que pueda tener un buen desarrollo debe tener solo una capacidad de campo o sea no está ni tan húmedo tan seco que tan seco se estresa y se muere la planta tan húmedo vuelta o si está inundado se ahoga se muere entonces siempre debe tener un rango donde la planta tiene las mejores condiciones para desarrollarse y poder lograr una mejor productividad yo mismo una investigación que hice con un agricultor casi le tripliqué la producción en una misma área con el mismo método de riego con el mismo tipo de suelos el mismo control fitosanitario la misma semilla el mismo cultivo simplemente con saber regar mejor le digo si el agricultor imagínese entonces pueden mejorar su productividad y con cosas digo prácticas sencillas eso entonces yo les motivo eso les agradezco no sé de aquí si que siguen el grupo no sé volvernos a encontrar que si unos dos meses tres meses a ver cómo nos está yendo a lo mejor qué dificultades se van presentando y bueno no digo ojalá más se sigan sumando en estos espacios de poder conversar gracias aprovechemos la tecnología para algo positivo no digo aquí estamos hermanados varios países y qué bueno que sea así de mi parte rey dar el agradecimiento a cada uno de ustedes y sus palabras finales entonces para ya que ya se han ido unos no sé por la conectividad pero sus palabras finales para irnos despidiendo el compromiso de volvernos a encontrar en una próxima oportunidad desde luego de mi parte ingeniero quiero reiterar nuevamente esta valiosa aporte que usted hace y si sería prudente que se haga en unos 60 o 90 días y ver estos buenos resultados porque en realidad esto son nuevas innovaciones que realmente llevan a que la naturaleza retome su su camino entonces yo les felicito y les bendigo a cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde Dios me los bendiga gracias estimado Miguel ¿ves algo contar? sí algo para compañero Lisandro Cueva me alegro mucho de que Dios le haya podido abrir los ojos de la manera de que se haya dado cuenta de que todos los fertilizantes o pesticidas su palabra dice al final sida mata ¿no? volver al orgánico es lo que podemos hacer tanto para la salud nuestra que manejamos todo este tipo de químicos y para nuestros vecinos familia tira 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 m Gracias por ver el video.